Mi vida es unir Amor de los hermosos Tú me haces sufrir Ya no me harás Tú no tienes que tener Amor de los hermosos Amor de los hermosos Amor de los hermosos Mi vida es tu vida, tu amor en el cielo, tu mirar se no es sufrir, que ahora no hay más, tu no piensas. No hay más, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!